Mildred, llevas cinco minutos en la escuela y empezaste con tus travesuras. No, no es cierto, maestra. Dios mío, ¿qué le sucedió a esta pobre niña? Imponemos reglas, porque sin ellas tendríamos anarquía. Es la peor bruja de la escuela. ¿Pueden creer que sea tan inútil? Mildred, embrollo. ¿Dónde encuentro a esta infame niña? Tenerte aquí de manera que no existas. Ay, no. Por favor, no. Mildred, embrollo, ¿qué hiciste? No fui yo, maestra. Se cayó la repisa. Eres un autor. Ni con toda la magia podrías pasar el examen de pociones. Y entonces será tu despedida, Mildred. Ya váyanselas dos. Ustedes son quienes deberían desaparecer. Matemátics, numeratus, aritmétics, pluralatus. No, no es tantos, no pluralatus. Mildred, embrollo. Esto no es para primeros. Algunos de estos tienen consecuencias negativas. Solo queríamos un hechizo de luz. Algo para iluminar un poco este... ¡Ay, ya va! ¿La quieren? ¡Colexos de cendros vitales! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡No era mi fecioso! Solo quisiera decir... ...gracias, Mildred. ... ¡Ay, no era mi fecioso! Gracias.